Muy buenos días a todos nuestros televidentes que están ahí conectaditos todos los días con nosotros y por supuesto a nuestros patrocinadores que pues están apoyándonos ahí con nuestro programa y están fielmente pendientes todos los días a cumplir nuestra cita a las 10 de la mañana aquí en casa es viernes y aquí en casa se sabe, ustedes lo saben y nosotros lo sabemos por eso llegamos aquí con el mejor contenido y toda la buena vibra para todos ustedes nuestros bellos televidentes y les cuento que tenemos una invitada súper especial, buenos días Jennifer, buenos días Liz Bueno Kiara, muy buenos días, muy buenos días a todos nuestros televidentes Liz, bienvenida en casa Gracias, buenos días Jen, imagínense que hoy nos van a hablar acerca de comidas rápidas pero lo particular es que podemos comer comidas rápidas, valga la redundancia, sin necesidad de pecar ¿Cómo es eso Liz? Exactamente, les vengo a hablar de un local nuevo en Barranca Bermeja no hay ninguno como este, se llama Mr. Doc tenemos una cualidad Kiara y es que nuestras comidas rápidas están enfocadas en el que usted pueda estar tranquilo mientras come algo rico, quiere decir, por ejemplo con nuestras salsas por lo general el problema con las salsas es los preservantes, que tiene mucho tiempo guardada y eso obviamente afecta la salud, en nuestro local se la obra en las salsas de cierta forma más artificial, no, no es nada artificial, es de forma artesanal eso hace que al momento de usted consumirla sea más saludable y pues no vaya a presentar problemas en su salud más adelante Un ejemplo de una preparación de una salsa que comúnmente podemos consumir en algún otro sitio y que aquí en Mr. Doc vamos a encontrar, pero vamos a encontrar pues con una mejor preparación Las tártaras, la tártara que preparamos ahí es muy rica, es muy saludable tiene pepino y otras cuantas cosas que no les puedo contar hasta que las prueben es muy rica, de verdad les recomiendo que se acerquen en tanto las salsas, también tenemos por ejemplo la preparación de las hamburguesas La carne se prepara ahí mismo, o sea no es algo que usted va a llegar y va a encontrar no, la compramos en tal parte, ya hecha, no, ahí la adobamos, la arreglamos para que usted pueda comer algo que es fresco, que es saludable y que es rico Cero carnes procesadas, cero salsas entonces con conservantes y qué tipo de alimentos podemos encontrar en Mr. Doc, pues además de hamburguesas y dots, perros calientes Exactamente, tenemos perros calientes, tenemos hamburguesas, tenemos empanadas, todo de casa tenemos las picadas que son muy populares, la verdad hemos tenido una muy buena acogida en esa parte tenemos micheladas, jugos naturales, tenemos una línea también de comidas saludables si les interesa pueden acercarse y ahí pues se les da la indicación contamos también con una variedad de patacones patacones, patacones rellenos, tenemos papas también, partiditas por la mitad con queso bueno, son muchas cosas muy ricas que sé que les va a encantar a todos cuando se acerquen y prueben Bueno Luis, Liz, encontramos en la carta diversidad pero de donde nace de pronto como la idea de decir, bueno vamos a tener un sitio que tiene las características de un sitio de comidas rápidas pero que la comida no es tan mala para la salud vamos a tratar de no manejar conservantes, vamos a tratar de nosotros mismos tener las cosas listas al día para no tener que conservar ni nada de esto, ¿por qué nace como esta idea? Bueno, inicialmente pues yo considero que todos tenemos como el monstruo de me comí muchas cosas y ahora voy a engordar y bueno, es precisamente por eso nosotros aspiramos a que ustedes puedan consumir productos que les van a llenar y a hacer bien eso quiere decir, por lo general en la mayoría de locales de comidas rápidas usted se ve pues envuelto en la problemática de que es, llegan a las 3 de la tarde preparan la mayoría de productos, por ejemplo las papas y cuando usted solicita un pedido las recalientan y se las sirven eso es malísimo porque usted está consumiendo aceites refritos nosotros inmediatamente usted nos solicita el pedido lo hacemos para que usted coma algo que es fresco, que no está recalentado que no tiene días de preparado y pues que va a ser muy bueno y ese es básicamente, nació de ahí, de ese miedo y pues esa apatía por decirlo así, a comer algo rico y pues tener el pánico de que ahora me voy a engordar, ahora se van a hacer otras arterias, todo eso Y es que de pronto son diferencias muy pequeñas, no, listo yo me como las papas, pero estas papas no son refritas yo me como la salsa, pero esta salsa no tiene tantos conservantes yo me como la carne de la hamburguesa, pero no tiene conservantes tampoco y la preparan allá mismo con verduras, cero conservantes y pues tantos, tantos Bueno, lo preparamos con especias Tantos sazonadores, ¿no? artificiales, sino cosas más bien naturales entonces estas pequeñas diferencias también producen una gran diferencia en nuestro cuerpo son chiquiticas, pero uno, o sea, son considerables y significativas en nuestra alimentación regálanos por favor las redes sociales, contactos si nuestros televidentes de pronto quieren ver el portafolio de servicios que ustedes manejan Claro que sí, Clara, en Facebook salimos como Mr. Doc Comidas Rápidas Barranca Bermeja yo he estado enviando solicitudes, si llegan a ver por ahí por favor la aceptan para que puedan participar en alguna promoción que vamos a sacar más adelante por el momento con Instagram no contamos, pero más adelante lo haremos con el mismo nombre Mr. Doc Barranca Bermeja y WhatsApp pues se comunican por ahí por el Facebook y pues inmediatamente se les da el número por el momento no lo tengo porque se hizo un ajuste en el número entonces pues no se los puedo brindar pero igual, la otra cosita que les quería contar, qué pena con respecto a la parte de carnes, nosotros no las fritamos como hace la mayoría sino que las usamos a la parrilla, entonces eso es otro extra que usted va a tener que no va a comer tanto aceite, sino algo más saludable Son un tipo de comidas rápidas más, por lo menos Artesanales y saludables Bueno Kiara, yo quiero contarle que si de pronto usted fue, pecó, se comió algo que no debía comerse, para eso nosotros tenemos a nuestra experta Cintia Mora ella nos va a dar ciertos tips y por supuesto a responder las dudas de nuestros televidentes así que Cintia, muy buenos días Buenos días televidente, bueno la carboxiterapia es un CO2 medicinal y es un equipo muy completo y es el mejor amigo de nosotras, la esteticista ¿Por qué? Porque es un equipo que nos sirve para todos los tratamientos como reducción, anticelulíticos, paquetes de estrías nos sirve para facial, rejuvenecimiento facial y es el equipo más completo que tenemos Momento de la pausa y ya regresamos aquí en casa En Chicas y Chicos Tienda de Ropa tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas, caballeros, niñas y niños excelentes precios y la mejor atención Más cerca de ti Te divierte Te entretiene Te alegra la vida Es la mejor tele de nuestra región Estamos contigo y en tu corazón Es de nuestra tierra Para ti que quieres más Enlace Televisión JG Producciones Quiere celebrar el mes de las madres Y la bienvenida a vacaciones Con el compositor de todos los tiempos Y sus más de 500 éxitos grabados Este 27 de mayo En Expo Eventos vivirás una parranda Con dos buenas tandas del mejor repertorio De sus 30 años de vida artística Fabián Corrales Puntos de venta Euphoria Jeans Disco de Oro Y Deportes El Golazo Información y reservas 314-279-2392 Invita Yari Guías Estéreo ¿Qué tal mi querida Barranca Bermeja? Yo soy el cantautor Fabián Corrales Y este 27 de mayo Vamos a celebrar El Día de las Madres En Expo Eventos Así que ahí estaré con todos mis éxitos Así que no se lo pierdan Lleven a su mamá Que vamos a elogiarla ese día En Expo Eventos Así que nos vemos este 27 de mayo Barranca Bermeja Se lo dice Fabián Corrales Ver la señal de Enlace Televisión Online Desde cualquier lugar del mundo Ahora es más fácil Sigue estos pasos Primero Busca Enlace Televisión Barranca Bermeja Segundo Clic en Me Gusta Tercero Entra a Señal en Vivo Y listo Son solo 3 pasos Para estar conectado Con lo mejor de nuestra casa Enlace Televisión Más cerca de ti Muy buenos días Para todas las familias barranqueñas Aquí desde la terraza Del Hotel Millennium Extendiéndoles nuevamente Nuestra invitación Para el domingo 14 de mayo A celebrar el Día de las Mamitas Aquí en el Salón Millennium Tendremos grandes sorpresas Artista invitado Fiesta retro De los años 60, 70, 80 Una deliciosa comida Con variedad de platos De desayuno y almuerzo Para que disfruten Todo el día De los majares Que prepara el Hotel Millennium Menú infantil Y además Pues lo mejor Un premio A la mamita Que venga con la mejor Pinta retro De ese día Los espero Muy buenos días Y les cuento que bueno Hoy es viernes Yo les dije que aquí en casa Ya lo sabíamos Y estábamos llenos De muchos invitados especiales Y en este momento Me encuentro con Jenny Nuestra experta En alimentación saludable Buenos días Jenny Bienvenida a nuestro programa Buenos días ¿Cómo estás Kiara? Buenos días Jennifer Buenos días Jenny Muy bien, gracias Y les cuento a ustedes Que vamos a realizar Un evento Donde la barra fitness Estará presente Donde va a haber Diversidad de productos Para nuestras mamitas Espero que sea Jenny Quien nos cuente En qué consiste ese evento Sí, están cordialmente Se invitadas El 12 y 13 de mayo No solo las mamás Más que todo para los hombres Para que premien esas mamitas Tan lindas y especiales Que tenemos en la casa Vamos a hacer una feria Les organizando Vanessa Rivero La alma rosa belleza Ahí vamos a estar Alrededor de más o menos 12 tiendas Eso es ubicado Entre la novena Y la octava El almacén de ella Se llama alma rosa Ahí vamos a estar Todas las tiendas Ofreciendo grandes descuentos Y grandes productos Para todas Bueno, contarles Que esta feria Ya se ha vuelto Como famosa Ya este es el segundo Año consecutivo Que se realiza En Barranca Bermeja En diversas tiendas Por redes Ellos iniciaron Como virtuales Pero se han ido Como acomodando Ya algunas tienen locales Además de esto Vinculan a las empresas Que ya llevan Como más tiempo Son como un poquito Más grandes Como por ejemplo La barra La barra La cervecería Diferentes Empresas Las están patrocinando Y lo más importante Es que allí Por la compra De productos Ellos pueden participar O ellas pueden participar En la rifa Pues de algunos De los productos De quienes están Patrocinando el evento También se van a regalar Bonos Si Vamos a tener bonos Bueno Jenny ¿Cuál es la importancia De vincularnos Precisamente Y apoyar a estas mujeres Que en estos momentos Están emprendiendo En Barranca Bermeja? Bueno A pesar de la situación Económica Que estamos pasando Por el momento Hay que apoyar mucho El talento local Prácticamente todos Los que estamos ahí Somos barranqueños Somos nacidos Y queridos acá Y pues estamos Haciendo emprendimiento Y eso es una ayuda Para nosotros mismos Igual nosotros También generamos empleo Y empleamos gente de acá Claro que sí Además de la barra fitness Que por supuesto Vamos a estar participando ¿Qué otras tiendas Van a estar participando En este festival? Bueno En el festival Va a estar la cervecería Va a estar la barra Patrocinando También vi Una agencia de viajes Creo que se llama Voltral Ya estoy por aquí Chismoseando Vamos a buscarla Está también patrocinando Jorge Silva Sí Está Connie El Mar Que son accesorios También está Vivi Chus Que es una Es una nena Se llama Viviana Rangel Especializa en Venta de zapatos Carteras Camisas También está Recuérdame Bueno Va a estar la Mar Rosa Que ella vende Sus productos capilares Y productos de belleza Maquillaje Vanessa Rivero Bueno La agencia de viajes Es World Travel También va a estar Arca Masutra Jorge Silva Está Corpo Diez También Está patrocinando Nani Catleya También Sí Catleya Emporio Chit Cris Nais Esa es la niña Que pone las uñas En gel En acrílico Sí Vital Que también es patrocinadora De nosotras También está Patrocinando Este gran evento Cuerpo y piel Chatarra Es que no se alcanza A ver muy bien Sí Chatarra Buffet Sí La cervecería El caso es que vamos a estar contando Con una variedad de tiendas Y que manejan diferentes productos Entonces podemos ir allá Sobre todo como dijo Jenny ahorita Yo me equivoqué diciendo que las mamás no Los papás Los hijos Las hijas Vayan a esta tienda Para que seleccionen De acuerdo a los gustos de su mamita Pues cada quien conoce bien a su mamá Y sepan que regalar Mira aquí tengo la 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 Publicidad completica Se va a llamar Festival para mamás Desde el 12 y 13 de mayo Están ubicados en la carrera 20 Número 4852 Es donde está ubicado Alma Rosa Y van a estar desde las 9 y media de la mañana Hasta las 8 y 30 de la noche Los esperamos muy puntuales allá Para que nos apoyen Para que pues Demos un detalle a nuestras mamás Nuestras amigas Nuestras abuelas Nuestras tías Y van a encontrar cosas de verdad Muy económicas Jenny Y si nuestros televidentes dicen Bueno si yo quiero ir allá A regalarle algo a mi mamá Pero se me olvidó Donde es que es Diles en donde pueden seguir la información Bueno En redes sociales En redes sociales Pueden seguir la barra fitness En la barra fitness En Instagram Y en la página Nosotros no tenemos Facebook Voy a aclarar algo Yo recibo continuamente Todos los días Solicitudes de amistad De la barra fit Es un Facebook Que yo manejo Las páginas de la barra pub Y la barra fitness Nosotros tenemos página oficial Se llama la barra fitness Y en Instagram Estamos como la barra fitness Con dos S al final Ahí podemos conseguir Toda la publicidad En Alma Rosa Belleza En Vanessa Rivero Personal En la cervecería En la página de Facebook De la cervecería También encuentran toda la información Todo el tiempo Vamos a estar rotando Y también vamos a hacer publicidad Por los clasificados Que es bastante visto Por todos los barranqueños Bueno Jane Hablemos un poco Acerca de tu negocio Porque nosotras Que lo visitamos frecuentemente Nos damos cuenta Que está haciendo Un boom en nuestra ciudad Cuéntanos Cómo se está aumentando Esta cultura Del cuidado De la comida saludable Cuerpo, mente Cuéntanos un poco sobre esto Bueno La comida saludable En Barranca Bermeja A pesar de que tenemos Unas costumbres Como de comida rápida Como de la cervecita Pues es de fácil acceso Es como una costumbre Por el calor La ciudad No sé Se da para eso Pero a medida que He querido mejorar mi salud Y lo he querido reflejar En el negocio Es un estilo de vida Bastante difícil A pesar de que En el sitio donde nos movemos Hoy en día Ya tengo 15 meses Con el negocio Gracias a Dios Y sí Gracias a A un emprendimiento Que empecé Con unas amigas A ayudarlas Como a bajar de peso De manera saludable Sin pastillas Sin nada Que les pueda acelerar El metabolismo Sino de una manera Saludable Que es comiendo 5 a 6 veces al día Pues me ha ido muy bien Gracias a Dios Ahora estoy vendiendo Almuerzos saludables Y cenas saludables Pero yo te cuento Que es un boom En Barranca Bermeja Porque por ejemplo Que días que hice Una publicación Te puedo mostrar La cantidad de personas Que me escribieron Jennifer ven Pero como puedo hacer Jennifer ven Llévame allá Jennifer yo quiero Aprender a comer saludable Y lo importante De esto Es como estamos Transformando vidas Como le estamos Diciendo a la gente Oye Come mejor Come rico Pero come mejor Te cuidas No te engordas Le haces bien A tu organismo Bueno más que De hacer una dieta Volver y le digo A mis clientas No pensemos en la dieta No pensemos en el peso No pensemos en que quiero adelgazar Primero empecemos A crear una conciencia saludable Que es lo más complicado De crear Empezar a cuidarnos Otras mismas Desde adentro Si empezamos a cuidar Nuestro organismo Eso se ve reflejado En el cuerpo Y ahí es donde Vamos a empezar A vernos lindas Y es que además De que pues Ofrecen una alimentación Un plan de alimentación saludable Que nos ayuda No solamente Con vernos bien Sino también En nuestra salud Allá podemos mercar De pronto Para entre horas Que nos dan ganas De comer una cosita dulce Algo bien rico Pero que no queremos pecar Entonces allá también Manejan una serie De snacks saludables Y ustedes Ahorita van a darse cuenta Que tipos de snacks saludables Son los que más o menos Manejan allá en Navarra Nos vamos a una pausa Ustedes quietecitos ahí Ya se viene el snack Así que ya volvemos En Chicas y Chicos Tienda de Ropa Tenemos una amplia variedad De prendas exclusivas Para damas Caballeros Niñas y niños Excelentes precios Y la mejor atención Más cerca de ti Te difiere Te entretiene Te alegra la vida Es la mejor tele De nuestra región Estamos contigo Allá en tu corazón Es de nuestra tierra Para ti ¿Qué quieres más? Enlace Televisión JG Producciones Quiere celebrar El mes de las madres Y la bienvenida a vacaciones Con el compositor De todos los tiempos Y sus más de 500 éxitos Grabados Este 27 de mayo En Expo Eventos Vivirás una parranda Con dos buenas tandas Del mejor repertorio De sus 30 años De vida artística Fabián Corrales La verdad es que eres La consentida Puntos de venta Euphoria Jeans Disco de oro Y deportes el golazo Información y reservas 314-279-2392 Invita Yari Guíes Estéreo ¿Qué tal mi querida Barranca Bermeja? Yo soy el cantautor Fabián Corrales Y este 27 de mayo Vamos a celebrar El día de las madres En Expo Eventos Así que ahí estaré Con todos mis éxitos Así que no se lo pierdan Lleven a su mamá Que vamos a elogiarla Ese día En Expo Eventos Así que Nos vemos este 27 de mayo Barranca Bermeja Se lo dice Fabián Corrales Ver la señal de Enlace Televisión Online Desde cualquier lugar del mundo Ahora es más fácil Sigue estos pasos Primero Busca Enlace Televisión Barranca Bermeja Segundo Clic en Me Gusta Tercero Entra a Señal en Vivo Y listo Son solo tres pasos Para estar conectado Con lo mejor De nuestra casa Enlace Televisión Más cerca de ti Muy buenos días Para todas las familias Barranqueñas Aquí desde la terraza Del Hotel Millennium Extendiéndoles nuevamente Nuestra invitación Para el domingo 14 de mayo A celebrar el Día De las Mamitas Aquí en el Salón Millennium Tendremos grandes sorpresas Artista invitado Fiesta retro De los años 60, 70, 80 Una deliciosa comida Con variedad de platos De desayuno y almuerzo Para que disfruten Todo el día De los majares Que prepara el Hotel Millennium Menú infantil Y además Pues lo mejor Un premio A la mamita Que venga con la mejor Pinta retro De ese día Los espero Bueno y como les contaba Nos venimos Llegó la hora De nuestro snack saludable Patrocinado por supuesto Por la Barra Fit Y nuestra experta En alimentación saludable Jenny Fcaro Ahora vamos Con nuestro snack saludable Buenos días Soy Jenny Fcaro De la Barra Fitness Hoy les voy a enseñar Un snack saludable Sea para desayuno Porque también No sirve para desayuno Para media mañana O media tarde La cantidad de pan Que vamos a utilizar Es de acuerdo A la necesidad De la persona De acuerdo al peso De acuerdo al hambre También Y lo importante No abusar Un poco De los alimentos Saludables Bueno Hoy vamos a hacer Tostadas francesas Hoy voy a utilizar Este pan Este pan Es pan integral De avena De Levito Panadería Lo pueden conseguir En la Barra Fitness También Vamos a utilizar Bebida vegetal De almendras Esta es una marca Milks Es 100% natural También la puedes conseguir En la Barra Fitness Vamos a utilizar Stevia Stevia líquida También lo pueden conseguir En Barra Fitness Vamos a utilizar Dos huevos Esto es una salsa De frutos rojos Que hago especial Para los Parfai Y para los waffles Es libre de azúcar Solo tiene Frutos rojos Valga la redundancia Moras Uvas Agras Y fresas Un poco de canela Pan Para poder rociar En el teflón Y banano Dos huevitos Ya les dije Y pan integral Que vamos a hacer Ponemos dos huevos enteros Yo los puse enteros Si Porque lo voy a tomar Como desayuno Puse dos huevitos enteros Vamos a poner Un chorrito de leche De almendras Aquí vamos a preparar Para tres personas Entonces Por eso le agregué Bastante Voy a utilizar Tres gotas De stevia Esa lección Si quieren utilizar Un endulzante Si Generalmente Yo no utilizo Endulzante Porque le agrego Banano o fresas Al final de mi tostada Pero hoy vamos a agregar Un poquito de endulzante Como para variar la receta Y Canela Siempre he hablado De lo importante De la canela En polvo En nuestro organismo Ya que nos ayuda A controlar la ansiedad Y nos mantiene La insulina en sangre Controlada Lo batimos Y pasamos A remojar Nuestras tajadas De pan Remojamos Bueno Y voy a hacer varias Si Pongo un poco De pan Sobre el teflón Y Lo Sobre el teflón Tren No Quedrón No Set L las remojamos bien y las ponemos a asar las volteamos generalmente desayuno con 3 antes de entrenar ellas se doran bien bonitas al final sabes que no tengo un plato para servir ya estamos terminando de dorar ahorita vamos a servir se nos cocina el huevo una receta súper sencilla, rápida y muy económica la idea es que lo utilicemos con pan integral ya que el pan integral nos aporta fibra en nuestro organismo las harinas blancas pues poco nos aportan esta ya está es una receta súper sencilla para los niños cuando tenemos hambresita para el desayuno ya servimos con salsa de frutos rojos podemos utilizar salsa de chocolate arequipe sin azúcar yo vendo arequipe sin azúcar en la barra pinda lo pueden conseguir la salsa de frutos rojos también la vendo y listo un plato súper especial para tu desayuno un media mañana o media tarde espero que les haya gustado es súper sencillo y rápido y desafortunadamente mis queridos televidentes se nos va acabando la hora de nuestro programa pero antes llega la hora de hablar con nuestros expertos y yo hoy me encuentro con nuestra hermosa y experta abogada Viviana Betancourt la pregunta para ella el día de hoy es quiero viajar con mi hija a Perú pero mi ex esposo y padre de mi hija no quiere permitir el viaje ¿qué puedo hacer? bueno, buenos días Kia pues inicialmente pues se invita a que traten de llegar a un acuerdo y pues de solucionar ese problema sin tener que acudir a otras instancias puede ir a una citarlo a una comisaría de familia si definitivamente el señor está cerrado al tema para que en una comisaría de familia pues un mediador trate de ayudarlos con eso si logran llegar a ese acuerdo el trámite es muy sencillo en la página de Migración Colombia hay un formulario ese formulario lo diligencian lo firma el papá que da la autorización lo autentican una notaría y con ese documento se presenta el menor en donde se lo requieran en la salida del país con pues el resto de documentos pasaporte registro civil si definitivamente no hay forma de llegar a una solución pues se debe acudir a una demanda es por vía de jurisdicción voluntaria en donde usted le va a exponer al juez que ese tipo de viaje va a ser con el hijo que tiempo va a durar todo y para que sea el juez el que le autorice ese permiso pues porque el papá es realmente a darlo bueno muchísimas gracias a nuestra experta nuestra linda abogada por estar ahí siempre disponible a responder las inquietudes de nuestros televidentes gracias a ustedes por estar aquí conectados con nosotros en casa ya se acabó nuestro programa pero nos vemos el lunes a la misma hora y en el mismo canal un beso gigante a la misma